Este sábado se llevará a cabo una edición más del clásico joven entre Cruz Azul y América en la cancha del Estadio Azteca, siendo esta la primera vez que Ricardo el Tuca Ferretti enfrente a las águilas al mando del cuadro celeste. Desde febrero de 2017, cinco técnicos han pasado por la máquina, pero solo uno ha logrado sacar tres puntos al América en su debut en este clásico. Los Celestes lograron su única victoria con Robert Dante Siboldi al frente luego de recibir a los Azul Cremas en el Apertura 2019. Con siete goles en el encuentro, Cruz Azul consiguió la victoria con un marcador de 5 a 2. Ganamos un partido que es muy importante por los tres puntos para seguir perdido arriba. Los Fantamas, como se lo dije el jueves, están afuera, lo arman ustedes, lo arma toda la gente. Los técnicos de Cruz Azul han tenido saldo negativo al enfrentar por primera vez a las águilas. En el clausura 2017, bajo el mando del español Paco Gémez, los Celestes cayeron con un marcador de 2 por 0. Y un año más tarde, para el clausura 2018, de nueva cuenta sufrieron una derrota 2 por 1 con el portugués Pedro Caixín en el banquillo. Para el torneo Guardianes 2021, se daría el único empate en debuts de técnicos celestes contra el América en los últimos 5 años. En esa ocasión, Juan Reynoso al frente, Águilas y Cementero repartieron puntos al igualar 1 a 1. El torneo pasado se dio el resultado más abultado en la historia entre estos dos equipos, luego de que los americanistas vencieran 7 goles a 0 a la máquina, logrando que este fuera el debut y despedida para Diego Aguirre. Ya como decían, a lo pasado, pasado. Yo creo que no van a jugar el próximo partido pensando en el partido pasado. Estamos llegando a la fase final del torneo y ambos equipos necesitan de una victoria para asegurar un lugar en la fiesta grande del fútbol mexicano y evitar jugar el repechaje. Los azules tienen sed de revancha y buscan borrar los fantasmas del torneo pasado. ¿Podrá el Tuca conseguir una victoria en su primer clásico? Aquí está el ESPN Fútbol Index con el América 40%, Cruz Azul 34% y el empate 26% para el Clásico de este fin de semana. ¿Y cuál es tu pronóstico, Mario, para el partido de mañana? Para el partido de mañana voy Cruz Azul. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Bien. ¿Tú, Chelis? Valiente. América por dos. América por dos. ¿Héctor? América por uno. Yo también América por uno. Pero debe ser un partido muy interesante tácticamente con un América que con ese volumen de juego, con esas llegadas, con esa forma de atacar, con esa posesión, como lo ha mostrado en los partidos anteriores, va a enfrentar un equipo que se ha venido, Mario, ordenando muy bien con Tuca Ferretti. Sí. Por... Va a jugar al contragolpe, se va a defender muy bien y eso es lo que espero del partido. Gracias por acompañarnos en esta noche, Chelis.